Hola, soy David Bolsoni, soy músico, soy padre, soy argentino y como muchos otros argentinos más, estoy aquí para apoyar a aquellos niños que lamentablemente están sufriendo leucemia y estoy aquí para instar a los legisladores de nuestro país a que traten el proyecto y se promulgue la ley oncopediátrica. Es una ley que va a servir para sacar de esta dura situación que están viviendo muchas familias y los niños por estar en situación de desprotección, de precariedad y ayudar a que muchísimas cosas que están mal en este país cambien, pero sobre todo estas que son las que más deberían tratarse con urgencia. Puedo ayudar a brindarle subsidio a vivienda digna para el acompañamiento, transporte o viáticos para el traslado, licencia laboral para padres que acompañan, subsidio de servicios básicos durante el tratamiento, asistencia psicológica gratuita y obras sociales reguladas para que cumpla. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Soy David Bolsoni y yo también digo sí a la ley oncopediátrica.